Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones al curso en formación de cerámica, el cual dará inicio el próximo 6 de marzo. Desde la apertura del Museo Pablo Jaramillo se ha llevado a cabo el curso de formación de cerámica. Porque la intención del museo no solamente brinda una experiencia desde lo visual con las obras, sino brinda la experiencia desde otros sentidos al poder interactuar con la arcilla, materia prima de todas las obras que hacen parte del Museo Pablo Jaramillo. El proceso se ha llevado a cabo con niños, jóvenes y adultos, dirigidos de la Dirección Técnica de Cultura con la Escuela Municipal de Arte. Se ha tenido varios docentes, inclusive el maestro Pablo Jaramillo en algún tiempo estuvo dando algunos talleres acá en el taller de su museo. Algunas personas, a partir de las clases que han recibido acá en el taller, pues también han creado como sus propios emprendimientos. Entonces digamos que ha servido pues como mucho a la comunidad sonzoneña, a los niños, a los jóvenes y pues a los adultos. Y nosotros desde la red de museos con la Cátedra Local de Paz, pues también tratamos de que los visitantes tengan también la oportunidad de interactuar acá dentro del taller. Por el momento, solo se están realizando las inscripciones para personas mayores de 14 años. Más adelante se dará apertura a los cursos con los niños menores. Las inscripciones se están realizando en la Secretaría y la Dirección Técnica de Cultura. Allá pues les dan un formulario para que lo diligencien allá mismo o se los lleven para la casa y los lleven pues como con los documentos que se requieren. En este caso sería la fotocopia del documento de entidad. Las clases iniciarían el 6 de marzo. Estas clases son totalmente gratis, ¿cierto? Entonces digamos que es muy importante que nos apropiemos como de estas ofertas que es de la Dirección de Cultura. Y en este caso pues también el SENA nos va a estar proporcionando pues también como su apoyo con el docente. Acá también se les proporciona pues lo que es la materia prima, entonces pues digamos que no se tiene por qué preocupar de material. Y como se lo dije anteriormente pues no solamente es para venir como un hobby, sino que de acá también pueden partir muchos emprendimientos y ayudar también como a la economía de las familias. Los interesados deben acercarse a la Casa de la Cultura para obtener mayor información.